Muy bien, Ari, ¿quieres presentar al número 60? ¡Kenny! Exacto, Kenny McCormick de South Park. ¡Kenny McCormick de South Park! Creo que si nos centramos en los noventas, que es cuando medio estaba empezando apenas South Park para ese punto, Kenny incluso a pesar de eso, a pesar de que la mayoría de los personajes realmente no tuvieron arcas o algo así, ¿Kenny es el personaje con mayor simbolismo durante toda la serie, durante esa década? Y lo digo por la película mayormente. ¿Cuál de todas? ¿La de Satanás? Sí, la de cuando tienen que matar a Terrence y Phillip. No, no la he visto esa. Es justo la primera. Es más grande y sin censura, es lo que recuerdo del título. Kenny McCormick quizás era de los puntos principales por los que veía South Park en ese entonces. Hoy en día ya es por asuntos mucho más geniales, de nuevo ya tiene mejor trama y todo. Pero Kenny McCormick sí es un buen personaje y sí lo pondría superando fácil a los otros 30 que mencionamos. ¿Es Kenny? Yo no lo hubiera puesto tan arriba. Era un personaje que en ese tiempo, o sea, a lo mejor si te dices que a lo mejor tiene mucha relevancia en la película, pero en su tiempo nada más el único chiste era que moría. O sea, actualmente tiene más relevancia ya que es la princesa Kenny y no sé tantas cosas que le han puesto y le han mostrado la cara. Todo lo de misterio. Todo lo de misterio. O sea, ahorita es un buen personaje, pero en los ochentas yo siento que lo importante es que nada más moría y volvió a revivir. Que me encantó el capítulo que demuestraban cómo revivió, de las dos maneras que podía revivir. Sí, de nuevo, lo de misterio, sí. No, es que en un capítulo de quieren saber quién es el papá de este, de Carman. Entonces es un especial, por así decirlo, donde se divide en dos episodios. Entonces en el primer episodio muere y en el siguiente aparece como que mágicamente es Kenny. Oh, mira Kenny, ya estás aquí. Es una forma de cómo revivía supuestamente el chiste. Ya después de lo de misterio ya descubrimos realmente cómo revive. Pero el chiste de Kenny era que moría. Yo siento que Kenny está muy arriba. O sea, sí me gusta actualmente, pero en los ochentas no. Muy bien. Me gusta porque lo reconozco. Además de que la mala suerte es la gabardina realmente. De hecho sí, eso sí me recuerdo. Me acuerdo mucho de eso de Jimmy. Ari, te doy cinco minutos para que menciones al personaje número 59. Y aquí valdrá tres días de episodios. ¡Ari! Número, a ver, dilo. Espera, te necesito irme a otra parte. Después continúo con el nombre. Ya ves, ahí están los cinco minutos que le diste. ¿Por qué le diste cinco minutos que equivalen a tres días? Sí, ya sé. En serio, qué show tan lento. Muy bien. Número 59, Freezer de Dragon Ball Z. Me gusta que lo primero que mencionan en esta lista es que la batalla con Goku dura 19 episodios. ¿De los cuales 10 son los de antes de los cinco minutos? Ay, Dios. Sí, o sea, más de la mitad. ¿Y es por eso que la...? ¿Sabes por qué también la...? Es que lo mejor puede ser. Dale, dale, dale. ¿Saben también por qué la película de Dragon Ball apesta? ¿Por qué? ¿Por qué no dura 10 días? ¿Por qué dura qué? ¿Por qué no dura 10 días? ¿Por qué no dura 10 días? Me faltó la longitud. He dejado muy claro muchas veces que para mí la batalla de los dioses es mejor que Resurrección de Freezer. Pero eso es aparte. No, ahí sí yo te diría que estás mal, pero eso sería otra discusión. Sí, yo por... Pero... Yo porque, de nuevo, eso es un tema muy aparte que daré cuando comente la película de la batalla de Freezer. Pero eso es... Pero de nuevo, tú primero, comenta. ¿Por qué creo que la batalla de... La resurrección de Freezer es mejor que Batalla de los dioses? Es porque yo siempre he odiado los orígenes, por así decirlo. O la presentación de los personajes. Entonces, la de batalla de los dioses se centra más en presentarte a Beers, qué es lo que puede hacer. Pero nunca te lo presenta realmente al máximo potencial. Mientras que en Freezer ya te demuestra hasta qué punto es tan poderoso este Wills, que hasta puede regresar el tiempo. Que el entrenamiento de Wills y de Beers ayudó hasta para conseguir la nueva fase de Goku. Que ahora sí justifican el por qué está ahí, aunque no te lo muestran al 100%, te lo justifican. Tiene esos pequeños errores. Además de que Freezer... Está un poco más justificado en Super, hasta eso. En esa frase. Sí. Entonces, pero pues estamos hablando, comparando una película con otra. Si es que... Las acciones que hacen es como que... Oh, mira, tenemos que resolver el problema y lo tenemos que resolver ya. Pun. Aunque también la resurrección de Freezer lo toman por el final. De que, oh sí, voy a destruir el mundo. Oh, lo voy a regresar cinco minutos y Goku aparece y un jamejameja. Ya, murió. Fin. Siento que es muy apresurado el final en ese aspecto. Pero en cuestión de trama... Yo siento que la de Freezer es un poquito mejor. Que también tomando en cuenta que las películas nunca han sido buenas. Sí, o sea, bueno, quizás las únicas buenas realmente vienen siendo estas dos. Las últimas dos. Porque, por contextos muy distintos. Si buscas acción, resurrección de Freezer, la verdad. Si en mi caso, como yo, que busco algo, una trama un poco más profunda. Que al mismo tiempo no desvíe por completo la acción. Yo recomiendo Batalos de los Dias. Porque, de nuevo, si llegan a ver el comentario que hice yo con John Ayala. Ahí menciono que, aunque Batalos de los Dias no es la que tiene la mayor acción. Es la que tiene las escenas más icónicas en cuanto a la franquicia. O sea, todo el momento de Goku Super Saiyajin normal contra Beers en la película. La transformación. O sea, hay muchos elementos en Dragon Ball. La de los Dios es que, para mí, la hacen mejor película. Porque tiene momentos más memorables. Cuando quizás Batalos de los Dias solo tiene Golden Freezer y Goku y Super Saiyajin azul. Pero, de nuevo, eso es solo... Y el cambio de personajes de Vegeta debe de estar tirado. Ahora está tirado Goku y Vegeta tiene que resolver el problema también. Sí, de nuevo. O sea, hay distintas partes. Y hablaremos de Vegeta mucho más adelante. Pero, en cuanto a Freezer. Es que es el más malévolo de toda la serie. O sea, no tanto que el mejor villano o algo así. Solo que es el que tiene más pinta de miserable o algo así. Ahí le daría más punto a Majin Buki. Por la destrucción que hizo. Pero lo que yo siento que por aquí está en esta posición. Es una, por la nostalgia. No estoy diciendo que no sea un buen personaje. Para mi punto de vista está bien merecido estar en este puesto. Freezer fue el primer villano que sentiste en Dragon Ball Z que realmente era una presión para el personaje. Y es el único que realmente mostraba un estrés para Goku. Él mató a Krillin. Casi mata a su hijo. ¿Otra vez? O sea, otra vez mataron a Krillin. Que no mataron tanto. De hecho, creo que tiene como 3, 4 muertes. Y Yamcha también tiene 3, 4 muertes. Tienen el mismo número de muertes Krillin y Yamcha. Pero Krillin, pues, es más memorable las muertes. Así es que la de Yamcha la más memorable es cuando lo explotan los Saiyaman Man. Así es que... Pero este personaje le mostraba más... Como que tenía que Goku esforzarse más para poder ganarle. A diferencia de otros villanos. Muy bien. Ya solo para adelantarnos porque si no, sería más bien la debate de otra retrospectiva de Dragon Ball. Número 58. Yo no lo he visto. Jamás vi esta serie ni nada. Pero sé que es una buena serie. O al menos es recomendable. Máscara de traje. De Sailor Moon. Otra serie que no quiero ver. No lo pondría. Yo solo considerando lo que sé de Sailor Moon. Lo que sé y he oído. No que tanto la haya visto. Yo no lo pondría arriba de Freezer, por lo menos. Ok, sorry por esto. Damos y caballeros un problema de línea. Pero ahora sí. Número 57. Mojojojo de las chicas superpoderosas. El mejor personaje y mejor villano de esa serie. Ese es mi punto de vista. Tío, era... O sea, muchos dirán que era más bien él, el mejor villano. Pero, no sé. Creo que Mojojojo tiene cierto carisma que lo hace entrar más arriba en esta categoría. Además de que si él no existiera, no hubieran existido las chicas superpoderosas. Si vemos la película. Tanto la película como la misma serie lo explica. Es que es un personaje icónico. En verdad que sí. Además de que a lo mejor lo que tenía a lo mejor no era el más perverso. Pero era el que mejor hablaba. ¿Qué? Quien quiera que fuera el actor de Mojojojo en Estados Unidos vaya que se merece una medalla. Pero algo que quieran decir de él. Es Mojojojo. No, ahorita no estoy viendo ninguna imagen de él porque tuve que cerrar el... ¿Cómo se llama? El buscador. Sí, no te preocupes. Eso solo es para... Dejar un poco más de... Actor original... Roger L. Jackson. Órale, ¿será algo de Samuel? ¿Quién sabe? Muy bien. Número 56. Quizás el único personaje de esa serie que debería de estar en la lista. Johnny Bravo de Johnny Bravo. Yo tenía un amigo que se parecía mucho a él, tanto físicamente y en actitud. Así es que... Es musculoso, se peina igual que él, nada más por eso. Y además de que le gusta mucho y tiene mucha su actitud. Así es que... Créenme, vivo con un Johnny Bravo. Sí, yo sí lo pondría mucho en esta posición, o sea, en el 56. Porque Johnny Bravo puede ser un buen programa, pero si no te agrada Johnny Bravo, entonces realmente no vas a recibir mucho más allá de ahí. Yo digo que hubiera estado más... más arriba. A mí me hubiera gustado verlo un poquito más arriba. Probablemente sí, aconsejando que sí hay bastantes otros personajes. Es que quizás no deberían estar para el punto de esta... Es que Johnny Bravo... Johnny Bravo es uno de esos casos donde... O te puede gustar, o lo puedes odiar. Exactamente. Así que... Sí, es muy subjetivo con él. Dependiendo de la persona. Muy bien. Sí, dependiendo de qué amor te guste. ¿Alguien quiere presentar al número 55? Lo voy a decir en español. Ok. Carlitos de Aventuras Empañarlas. Exacto, de Rugrats. De Rugrats. Yo digo que es el personaje, más que nada por la voz, que más me gustaba. Cuando salieron los personajes y salieron figuritas para coleccionarlas y todo, yo tenía un montón de Carlitos. No sé, me gustaba mucho. Además de que era el mayor de ahí. Carlitos era... Es uno de los personajes con mucho desarrollo. Se suena que también Rugrats, también era muy dado a manejar temas adultos, irónica, y era el más irónico en eso. Pero, sí, creo que sí estaría bien en esta posición. Aunque no lo pondría más arriba que Freezer o muchos otros, pero eso es lo curioso de estas listas. Aparte de que son muy subjetivas, entra ese punto donde uno dice, está en buena posición, pero es estar más arriba que otro, que el personaje que vimos hace un momento o algo así. Sí, no sé. De hecho. Porque si lo comparamos, como tú dices, con Freezer, pues sí estaría, o sea, estaría más abajo este Carlitos. Bueno, pero igual creo que... Pero creo que igual el que está arriba de él, sí merece estar más arriba que Carlitos. Ya lo vi, Carlamardo de hoja esponja, pantalones cuadrados. Creo que en este punto debemos dejar a Aria hablar sobre este personaje. Sí. Porque no ha hablado de ninguno. Sí. Además de... Es Carlamardo, es el que... No necesariamente viejo, pero una persona que sería perfecta como un viejito. Además de que le hace el contraste a Bob Esponja y a Patricio en cuestión de... Estás... No más que... Al otro a Patricio y tú estás en medio. Tener que soportar a ellos dos creo que sería un infierno. No más que contraste a Bob Esponja y a Patricio, más sería a... ¿Cómo se llama Bob Esponja? Porque Patricio no tiene inteligencia. Al menos tiene muy poca. Y aparte, hablando en las... ¿Cómo se llama? En las primeras temporadas e ignorando las otras que no existen. Ajá. Ajá. Este... Bob Esponja realmente es una... Es como un niño y se deja llevar porque... Pues se deja fluir y nada. Pero Carlamardo es este... Persona tética y cuadrada y... Puede ser un... ¿Cómo se llama? Una persona muy grosera. Y es por eso que le pasan cosas malas. Pero no, en las series nuevas que no existen... Torturan a Carlamardo nomás por torturarlo. Y antes era si le pasaba algo malo, era porque fue un idiota. Y fue un idiota. Maldito cambio de dirección, de directores. De guionistas, ¿no? Fue lo malo. Un cambio completo. Sí. Sí. Fue un cambio que ni siquiera debería de haber pasado. Se supone que debería haberse terminado. Ah, no. Si quieren algo que no debería de existir para este punto, solo pongan la siguiente. Muy bien. Me des통en. Vamos a pasar el Zoom donde necesite. No sé.